Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy amigos, les tengo una increíble noticia que de seguro será de gran utilidad para todos ustedes. Y se trata de una página en la cual encontrarás increíbles descuentos en licencias totalmente legales y confiables para todo tipo de programas. Estamos hablando de KissFans, una página en la cual te permitirá ahorrar de manera significativa mucho dinero en la compra de licencias 100% legales, ya sea para Windows u Office, entre muchos otros programas que más adelante te estaré enseñando. De antemano quiero agradecer a los amigos de KissFans por patrocinar este vídeo y también por brindar la facilidad de poder acceder a múltiples descuentos de productos muy importantes para nosotros. No siendo más, vamos a descubrir todas las ofertas que KissFans tiene para todos nosotros. Como primera medida, me he dado la tarea de investigar esta página con el fin de que en realidad se tratara de un sitio confiable para todos ustedes. Y la verdad es que me sorprendió mucho el alto nivel de aceptación y reputación que tiene por parte de miles de usuarios que ya han adquirido diferentes productos. Aquí como podemos ver en la página oficial de TruthPilot, la cual es una página web que se encarga de recopilar todas las opiniones de diferentes páginas web, productos o marcas, y en este caso podemos ver que KissFans tiene una valoración de 4.9 estrellas de 5 posibles, lo cual nos da a entender que estamos ante una empresa bastante confiable. Y como si fuera poco, KissFans cuenta con un servicio al cliente las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, lo que te permitirá contactar con ellos por correo en cualquier momento, en caso de que puedas llegar a tener algún tipo de problema al momento de realizar alguna compra, y que de forma oportuna, ellos te estarán brindando toda la ayuda que puedas llegar a necesitar. Ahora vámonos a sus grandes promociones y descuentos, que están llevando a cabo en algunos productos de gran importancia, que de cierta manera están un poco enfocados principalmente en Microsoft. En este caso, aquí podemos observar licencias para Windows 10 y Windows 11, así como también licencias para Microsoft Office. Y además, aquí podemos ver también que tiene diferentes combos por así decirlo, en donde encontraremos licencias tanto para Windows 11 y Office 2016, Windows 10 y Office 2016, Windows 11 y Office 2021, y otros paquetes que aquí podrás apreciar y que sin duda nos brindan una mayor comodidad a nivel económico y mayor facilidad dentro de un solo paquete. Además de todo esto, también tendrás muchos más programas disponibles que son muy útiles para el sistema de nuestro computador, ya sea que quieras optimizar el rendimiento o contar con un poco más de seguridad en el sistema de tu ordenador. Kizfan me ha llamado mucho la atención, porque es una página que no solo ofrece licencias para Windows, sino que también te brinda licencias para ordenadores Mac, como puedes apreciar aquí en estas marcaciones distintivas, las cuales deberás tener siempre en cuenta antes de realizar la compra si tu computadora cuenta con este tipo de sistema operativo. Cabe destacar que es muy favorable que este tipo de páginas web ofrezcan diferentes alternativas para diferentes sistemas operativos, como lo son Windows y Mac. Ahora que ya conocemos los diferentes productos que Kizfan tiene para nosotros, quiero que miremos ahora los increíbles precios de estas licencias. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema operativo Windows 10 Professional K, a un precio de tan solo 8,78 dólares con descuento incluido, ya que el precio oficial que veremos en primera instancia será este de 17,56 dólares. Pero si ustedes aplican este código de descuento que tenemos aquí al momento de realizar la compra, obtendrás el 50% de descuento con el que solo pagarías esos 8,78 dólares, el cual es el que estamos observando en estos momentos. Así que si ustedes quisieran comprar también la licencia de Windows 11 Professional, les vendría saliendo a un precio de tan solo 13,31 dólares con este mismo código de descuento. Un precio más que económico, teniendo en cuenta que es la versión más reciente del sistema operativo, y teniendo en cuenta también que es mucho más económico que las licencias que vende Microsoft en su tienda oficial. Pero ojo, estas licencias que ofrece Kisfan son 100% legales y oficiales, solo que son de tipo OEM, que en inglés se les dice OWEN, y que Microsoft le ofrecerían a los fabricantes de computadoras para que cuando la compres en una tienda, pueda venir ya con el Windows o el Office ya activado. Con lo cual, al ser de este tipo de licencias especiales, podrás obtenerlas a un precio mucho más económico. Bueno, vamos nuevamente al apartado en donde tendremos la ventana de compra de la licencia de Windows 10, en caso de que sea la que hayas elegido en comprar. Luego, nos vamos aquí a la parte de arriba en donde dice iniciar sesión o registrar. En mi caso, ya yo estoy registrado, y si ustedes aún no lo están, pues simplemente siguen los pasos de registros, los cuales son muy fáciles de rellenar. Una vez iniciado sesión, vamos a añadir al carrito a esta licencia. Si es que ustedes quieren comprar varias, entonces podrán asignar la cantidad que quieran adquirir, y listo. En mi caso, elegiré una, y le daremos aquí en añadir a carrito. Luego, aquí le daremos en ver carrito, y en este apartado en donde vamos a agregar el código de descuento, que como podrán ver, tenemos el precio estándar de 17,56 dólares. Pero ahora vamos a agregar el código aquí en esta parte donde nos dice aplicar código de descuento. Hacemos clic allí, y posteriormente agregamos el código, el cual es este que tenemos aquí, SE50, y le damos aquí en aplicar descuento. Esperamos a que la página cargue nuevamente, para que nos muestre el precio ya definitivo. Y como vemos, aquí ya nos ha realizado el respectivo descuento del 50%, en el que solo pagaremos 8,78 dólares. Luego, ya lo que tendríamos que hacer, es hacer clic aquí en tramitar pedido. Y estando ya en este apartado, solo tendrían que rellenar toda esta información personal o de contacto, como también de su método de pago. También es muy importante que tengan en cuenta, el escribir bien su correo electrónico, en el cual le llegará toda la información para activar dicho producto. Aquí en la parte de abajo, también tenemos una nueva alternativa de pago, que es el soporte de Paypal, en la cual podremos seleccionar esta opción de CDC Pay, y aquí básicamente nos dará la opción de realizar el pago por dicha plataforma, la cual nos brinda un extra de seguridad al realizar dicha compra que hagamos. Pero si no prefieres este método de pago, pueden elegir el otro método de pago que está aquí abajito, que dice pagar con tarjeta, y una vez seleccionado, podrán ingresar los datos de su tarjeta y posteriormente, hacer clic aquí en realizar pedido. Una vez que hayan realizado su compra, solo tendrán que esperar unos minuticos, mientras que KidFan les envíe un correo electrónico con toda la información, tanto de su licencia como de las instrucciones de activación. Es importante que tengan en cuenta, que primeramente KidFan les enviará un correo de confirmación de su pedido, y luego les enviará toda la información de la licencia. Recuerda también guardar el número de pedido, en caso tal llegues a tener algún tipo de problema, ya que con este, podrás ponerte en contacto con el soporte técnico de KidFan, y posteriormente recibir la ayuda necesaria. Para terminar, en la descripción del video y en los comentarios, tendrás todos los enlaces directos de las imperdibles promociones que KidFan tiene para ti, con el fin de que puedas aprovecharlas al máximo, y así tener un sistema completamente legal y seguro, evitando cualquier tipo de virus y algún riesgo de seguridad en tu computadora, procedentes de instalaciones no confiables. Así que no siendo más, gracias a todos por ver el video, y no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta.